Mami, tú sabes quién yo soy Shino Indamai, el que te conoce desde niño LH, LH, Biedi Tu madre dice que yo soy un maleante Y que traigo lo malo de la calle Mami, dile que las apariencias engañan Que los bochinches las relaciones dañan Tu madre dice que yo soy un maleante Y que traigo lo malo de la calle Mami, dile que las apariencias engañan Que los bochinches las relaciones dañan Si ella supiera que contigo yo me pongo tierno El muchacho del barrio, mejor dicho, su yerno Que en la noche con su hija siempre yo me entierno Que en tu habitación yo siempre me interno Y el suegro hablando disparate nada nuevo Pero por ti frente aún me la juego Que porque yo no quieren es así que huevo Oye, mami nos vemos luego Por ti me toman al fuego Diz que al garete con la tropa más valiente A todos mis frenes lo tienen tachado de delincuente Que en el área soy el más buscado por el teniente Que ando consumiendo y vendiendo mucho ¿Quién qué busca, señora? ¿Usted no fue joven o no se enamora? No se da de cuenta que su hija se siente sola Que toda la noche por mí llora como Madora, baby Tu madre dice que yo soy un maleante Y que traigo lo malo de la calle Mami, dile que las apariencias engañan Que los bochinches las relaciones dañan A tu madre le da coraje que no trabaje Pero que si tenga plata pa' tatuaje, suegra tranqui Que los tatu con los panas me salen de gratis En el ghetto te lo juro que nada es fácil Que soy vago, que nada más soy maricuano y trago Cabeces mambitos con chicas prepago Que tengo mujeres de Burunga hasta Santiago Un bueno para nada que la pena yo no valgo Aún soy ritoña, yo soy rapero Ahora mismo no estoy haciendo dinero Pero Dios primero, seré rico por el mundo entero Y si muero, dígale a su hija que la quiero Que la amo, estoy grabando y siento que la extraño No sé por qué la gente quiere hacernos daño Dicen que soy la abeja negra de rebaño Pero solo contigo quiero vivir todos mis años Pa' las madres que juzgan el libro por su portada No se dejen llevar por la apariencia Porque lo que realmente vale Es lo que llevamos dentro Atentamente, Shine no win the mic Tu madre dice que yo soy un maleante Y que traigo lo malo de la calle Mami, dile que las apariencias engañan Que los bochinches las relaciones dañan Tu madre dice que yo soy un maleante Y que traigo lo malo de la calle Mami, dile que las apariencias engañan Que los bochinches las relaciones dañan Tu madre dice que yo soy un maleante Lo malo de la calle Mami, dile que las apariencias engañan Y las relaciones dañan ¡Gracias! ¡Gracias!